¿Por qué se enoja Luli Salazar por este textual de Amalia Granata? Para Redrado, la relación con Luciana Salazar está terminada. Él no está enamorado de ella. Se separaron porque él no la ama más. Es lo que dijo Amalia, que Luli escucha y ahí contesta con estos tweets. Si ella terminó la relación y de hecho lo sube a Twitter y aclara en todo que ella terminó la relación, ¿qué le preocupa lo que yo diga o lo que él sienta? Si la que terminó la relación ella está todo más que terminada. Bueno, se enojó y te escribió esto en las redes sociales. Por favor, tweets en las redes sociales, bebe todo tuyo. Tweeté a Luciana. No te dio la información correcta y por no haberla chequeado bien, dijiste cosas que no son ciertas. Arroba a Amelie Granata. Upa la pepa. Pero que no son ciertas para ella, no para la otra persona. O sea, si vos querés creer cosas porque querés creer cosas, porque te pasa algo que a la otra persona ya no la pasa, es problema. Aparte vos lo entrevistaste a él, digamos, ¿no? Y esto contestaba Amelie, ahí viene la respuesta. El tema acá no pasa por si me ama o no porque, por a mí no me interesa, porque la relación la termine yo. Lo que tenés que entender, arroba a Amelie Granata, es que no... Ay, continúa, sigue, sigue. Estoy haciendo un trabajo que deberías haber hecho vos, arroba a Amelie Granata. Pero está todo bien, todo bien. Te espero para contarte mi versión, porque tengo la mejor. La mandó a clase de periodismo también, muy bien. Y él, en la entrevista con Nelson, dijo, no está dicha la última palabra, hablemos con la verdad. Él abrió el juego, vaya a saber por qué, arroba a Amelie Granata. Ay, te amo. Y ahí tenés el video. Entonces ya le creíste algo que no era verdad. Si lo hubieras chequeado, tal vez no lo decías, arroba a Amelie Granata. El que abrió el juego de que nuestra relación no estaba terminada fue él, en lo de Nelson Castro, que fue después del mundial, arroba a Amelie Granata. Y saca tus conclusiones. Y si querés, ya que teníamos buena onda, acércate un día. Y si querés, yo te cuento la verdad, arroba a Amelie Granata. Ahí sigue. Te propongo algo, arroba a Amelie Granata. Ya que estás estudiando periodismo, llama a la revista Caras y pregunta si esta nota es verdad, lo que dijo él. Y por otro lado, yo lo que hablo, pongo la cara porque me la banco. A la mierda. Ir por terceros a llevar tu versión, me parece de... Lo dejo a tu criterio. Ay, le hacía una volteada, saliré. El caballero que... Ahí se me saltaron. Decirle a otra mujer que... El caballero que si verdaderamente terminó la relación no lo dice, si lo hace, es el despecho de haber sido dejado. Sigue, Luciana. Decirle a otra mujer que terminaste vos la relación, siendo mentira, es ser caballero, arroba a Amelie Granata, ya que hablaste que era tan caballero. Caballero, el arquero de la selección. Vos entendés que lo que él dice es para que vos no te vuelvas loca y empieces a llamarlo y mensajearlo sin parar o tuitear amenazándolo. Sí, conseguimos hasta las 12, hasta los Simpsons. Ahí respondió arroba a Amelie Granata. Ah, metiste un hueco acá. Lulipop, él te quiere y te respeta, pero no te ama más. Ahí te desubicaste. ¿Qué tenés vos, mi amor? ¿Qué sabés si no amas más? Arroba. Dejá de robar gente. ¿Vos viste todo lo que tuiteó? Sí, claro. Bueno, a ver. ¿Pero qué eras vos, la mediadora? Es que te quiero contestar, pero son tantos que ya me olvidé de lo que le decían contestar. Así nos escribe, así nos escribe en Twitter. Igual no creo que ya necesite, igual le digas que la amo o no la ama. Vamos por partes. No.